hola a todos y bienvenidos al unboxing de jazz dance 2016 para playstation 3 les dejo en la descripción la lista de canciones completa para que puedan verla detenidamente dentro nos incluye el blu-ray y un manual de instrucciones para poder jugar a este juego de baile es necesario tener un mando de movimiento playstation move si tenemos la versión de wii u playstation 4 o xbox one podemos usar nuestro smartphone también podemos usar un micrófono o la playstation i para cantar y ganar bonificaciones y eso es todo puedes dejar un comentario si tienes alguna duda o puedes contarnos cuál es tu canción favorita nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima dale a me gusta suscríbete y sígueme en twitter facebook o instagram